Santiago Torres acaba de llegar a El Salvador, deportado de México. Sus hijos y su esposa lo extrañaban. Pues uno se siente contento, porque cuando uno quiere a una persona siempre se alegra. Gracias a Dios, aunque viene bien, pues no le falta ni un pie ni una mano, pues como le digo, yo veo noticias y si está feo. La preocupación de su esposa no es en vano. Santiago nunca llegó a Estados Unidos. Dice que fue secuestrado en México. Primeramente me robaron mis tenis, que aquí me costaban 85 dólares, y luego mis cositas, mi ropa, y muchas cosas me robaron. En el trayecto del camino me robaron 12 dólares, el que llevaba de aquí de la casa y el que otro que compré en el camino. Y de esos que te estén amenazando, que te van a cortar tres dedos, que te van a cortar un pie, que te van a cortar una mano, o que te van a poner una moto, cierran la cabeza. Se siente bien regacho uno, pues de que, bueno, que uno en esos momentos dice, Dios mío, ¿y por qué lo va a hacer así? No, porque... Santiago llegó junto a un grupo de 77 salvadoreños que fueron rescatados por el ejército mexicano. Todos regresaron a su tierra a salvo. Según la Dirección de Migración, más de 14.000 deportados llegaron entre enero y junio de este año, un aumento del 6% con respecto al año anterior. La situación económica y la delincuencia son algunos motivos que impulsan a salvadoreños como Santiago a emigrar al norte. Pero ahora dice que prefiere quedarse en casa. A trabajar y a echarle ganas para salir adelante y tener nuestra comida. Y como yo soy un hombre trabajador, soy un hombre honesto y no me aguito por cualquier trabajo. Desde San Salvador, El Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias.